Mi carro está abierto, ¿qué van a hacer con mi carro? ¿Qué van a hacer con mi carro, por favor? Ahí está, le voy a meter, yo. Oye, no me pueden estar grabando. Sí, este chavo me está grabando. ¿Ustedes, señora, para que no pueda ayudar a lo que más? Por eso, deja que yo me voltee, me está lo viendo. No, no me estoy saloneando. Suéltame, yo voy a poner de mi parte. Suéltame, yo voy a poner de mi parte. A ver, vamos. Espérame, yo no me puedo parar. No me voy a ir. No tiene llave en mi carro. ¿Tiene una llave una vez? Sí. ¿Mi celular quién no tiene? ¿Quién tiene mi celular? No, para arriba. A ver que no tiene llave, está acumulada. Está cerrado. Cuando me venga la llave, así se lo voy a hacer. Lo voy a hacer en mi casa, y ahorita voy a pedirlo de una vez. No, tú también. Sí, 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 sí. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Sí, sí. Por ver. Sí, sí.